Hexatlón fue uno de los reality shows más exitosos de por lo menos los últimos años en México, pues se consolidó como uno de los favoritos del público, que lo calificó en todo momento como, entretenido e innovador. El pasado lunes 11 de febrero terminó la última edición de Hexatlón en medio de polémicas y especulaciones en torno a los ganadores de la edición, Aristeo Cázares y Aidea Hernández quienes se coronaron venciendo a Patricio Araujo y Evelyn Guijarro. A pesar de que muchos no estuvieron conformes con los resultados, lo cierto es que Hexatlón era el programa más visto de la barra de TV Azteca, y dejó un gran hueco en la televisión. Los ejecutivos de dicha empresa no han podido llegar al rating que tenían con el reality show, aunque lo intentaron con el poder del amor, conducido por Penélope Menchaca, el cual fue sacado del aire tan solo una semana después, pues no tuvo la respuesta esperada. Ante la crisis que está viviendo TV Azteca, los altos ejecutivos decidieron apostar por el programa Mi pareja puede, a cargo de Facundo, y lo pusieron en el horario de Hexatlón, a pesar de que la audiencia se redujo a la mitad, pues tenían más de 2 millones de espectadores y ahora tienen alrededor de 1 millón. Lo más preocupante para TV Azteca es que Televisa tiene la recta final a Mi marido tiene más familia, la serie más exitosa del último año y que podría darle una arrastrada a TV Azteca. ¿Qué opinas de la situación? Con información de un 1on Guanajuato y el ENN Fotografías propiedad de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.